A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Génesis capítulo 6 versículo 1 Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas, los hijos de Dios Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban Entonces el Señor dijo no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre Porque ciertamente él es carne Serán pues sus días 120 años Aquí hay algo que Dios hace y es algo inaudito en este tiempo Y es que Dios le acorta la vida al hombre Hasta ese momento en la era patriarcal Estamos acostumbrados a ver A nosotros nos parece un poco loco Un poco raro Que los hombres vivieran tantos años Pero si tú ves la vida Desde por ejemplo desde Adán Adán vivió 930 años Sed dice que vivió 912 años Enos en la tercera generación 905 años Y murió Pues ya estaba bien que se muriera el hombre 900 y pico años Y murió O sea que deja claro que la Biblia que hasta ahí llegó Dice El que más El más longevo de toda la La escritura Fue Matusalén Que a veces lo usamos Está siempre en la boca el pobre Para decir Oye ese tiene más años que Matusalén ¿No? Hombre más viejo que Matusalén Ese asunto Y este hombre La verdad que fue viejo ¿No? Vivió La friolera Como dice el siervo Ricardo Hussey La friolera De 960 ¿Y cuántos? Y 9 años O sea que El tipo casi vivió casi un milenio Así que yo me imagino Esta Esta era patriarcal Que con 250 años Estaban echándose pachangas de fútbol ¿No? Estaban ahí haciendo campeonatos Y los tipos Algunos de ellos Como Jaret Dice Y vivió Y Jaret vivió 162 años Y engendró a Enoch O sea que el tipo con casi 200 tacos Estaba en toda su plenitud ¿No? Y estaba engendrando hijos e hijas Pero llega un momento En la historia Donde Dios Por causa del pecado De la maldad De la tierra Él decide Que le va a cortar la vida al hombre Y dice Y dice Hemos leído en este versículo Versículo 3 Entonces el Señor dijo No contenderá mi espíritu para siempre Con el hombre Porque ciertamente Él es carne Serán pues sus días 120 años Y dice el versículo 5 Y el Señor vio Que era mucha La maldad de los hombres En la tierra Y que toda intención Fíjate que cosa Toda intención De los pensamientos De su corazón Era solo Hacer siempre El mal Fíjate que Que términos utiliza Para decir que esta generación Estaba de verdad Estaba Altamente corrompida Y ahí donde dice el Señor Que le pesó Al Señor Haber hecho al hombre La tierra Y sintió tristeza Y no es que el hombre Se arrepintiera Aquí no está diciendo Que Dios se arrepintiera De crear al hombre O no tuvo un pesar Por haber creado al hombre Sino tuvo un pesar Por causa Del pecado Que ese hombre tenía Y eso Eso es lo que le causó Pesar Al corazón de Dios Como el pastor Benjamín Predicaba La semana pasada Vamos ahora Al salmo 90 Salmo 90 Vamos a ver aquí Otro momento En la historia Decir que a partir De esa generación De la generación De ya Noé Vivió 500 y pico De años Ya Noé No vivió tantos años Como sus antepasados Y poco a poco Se fueron acortando Los años Hasta llegar A Moisés Que vivió 120 años Claro Dios se lo llevó Pero Sus contemporáneos Iban Por ahí también Salmo 90 Aquí vamos a ver Otro momento Dice el versículo 3 Haces que el hombre Haces que el hombre Vuelva a ser polvo Se marchita Se marchita Y se seca Porque hemos sido Consumidos Con tu ira Y por tu furor Hemos sido Conturbados O aterrados Has puesto Nuestras iniquidades Delante de ti Nuestros pecados Secretos A la luz De tu presencia Porque por tu furor Han declinado Todos Nuestros días Te das cuenta Acabamos Nuestros años Como un suspiro Versículo 10 Atentos aquí Los días De nuestra vida Llegan a 70 años Y en caso De mayor vigor A 80 años Con todo Su orgullo Es solo Trabajo Y pesar Porque pronto Pasa Y volamos Estamos en los días De David Y vemos como De nuevo Otra vez Aunque este salmo Lo escribió Moisés Este salmo Se le atribuye Moisés Hombre de Dios Pero David Lo rescata En sus días Y vemos como Ya en los días De David Había Un tal Barcilai Que era un hombre Que sostuvo O ayudó a David Cuando este Huía de Absalón Y le dio comida Le dio Atención A él Y a los que Iban con él Y David En agradecimiento Le dijo Barcilai Vente conmigo Cuando ya Volvió a Jerusalén Vente conmigo Y yo te voy No te va a faltar De nada Tú vas a estar Bien Tranquilo Ahí conmigo En palacio Y dijo Rey ¿Dónde voy yo? Si tengo ya 80 años Y ya No puedo Oír El sonido De las cantoras Ya no puedo Saborear Mi paladar Ya no está Como para Saborear Los manjares Del rey Déjame tranquilo Aquí en mi casa Que muera Con mi gente Con mi familia Y no me muevas De aquí O sea que vemos ya Que en los días De David Había personas Que con 80 años Habían llegado Ya al ceniz De su vida Y ya no Es como que Dios todavía Acorta Un poco más La vida del hombre Y otra vez Hermanos Vemos que es Por el furor de Dios ¿Por qué se enfurece Dios? Dios se enfurece Por el pecado Dios se enfurece Por la maldad del hombre Dios Reacciona Ante la maldad del hombre Acortándole la vida ¿Sí? Acortándole la vida Hace poco Hablaba con un pastor Que él trabaja Muchos años En un geriátrico Y él me dijo Me hizo referencia A este versículo Me dijo Oye ¿Sabes que he comprobado Yo que los Los abuelitos Y las abuelitas Que yo atiendo Desde hace muchos años Algunos fallecen A los 90 años Otros a los A los 60 y tantos O 70 Pero ahí está Según lo que Lo que dijo así Aquí Moisés En el Salmo 90 Es justo Lo que es la esperanza De vida del hombre Algunos más Otros menos Pero cuando tú Haces en la media Entonces te da Exactamente Esa edad Y Fíjate como Dice Aquí el Señor Como que la vida Del hombre Es fugaz En la tierra Es como Aquí dice Dice Que es Que mil años Ante los ojos de Dios Son como el día De ayer Que ya pasó Así que si tú Ya no te acuerdas De lo que hiciste La semana pasada Mil años Para Dios Están Delante de él Es como el día El día de ayer Que ya pasó Como una vigilia De la noche Y habla del hombre Diciendo Diciendo que El hombre Es como un sueño Son como la hierba Que por la mañana Reverdece Por la mañana Florece y reverdece Y se ve muy bonita Muy colorida Y al atardecer Se marchita Y Y se seca Dice Pronto pasa Volamos Dice El salmista Y en el versículo En el versículo 12 Dice Algo Reflexiona Moisés Y ante La maldad del hombre Y lo mal Que está El mundo En ese tiempo Y también Viendo como Dios Le ha cortado La vida al hombre Que ya son 70 años Ya no son ni 120 Entonces Aquí Moisés Da un consejo No solamente A la generación Suya de Moisés Sino que David Como digo Toma este pasaje Y lo Y lo Y lo trae A su generación Pero Dios Elige Que este salmo 90 También sea escrito Para que pueda Ser como un legado Para las próximas generaciones Hasta el día de hoy Nosotros En este año 2018 Nosotros podemos Todavía Encontrar En la sabiduría De la palabra de Dios Podemos encontrar Este consejo Y dice Moisés En el versículo 12 Enseñanos A contar De tal modo Nuestros días Que traigamos Al corazón Sabiduría Fíjate que Que reflexión De este hombre Enseñanos a contar Señor los días De tal manera Que traigamos A nuestro corazón Sabiduría Así que De 900 y pico De años De 800 y pico De años Dios le acorta La vida al hombre Y se lo deja En 120 años Fíjate Fíjate cuántas cosas Se pueden hacer Casi en un milenio Viviendo un milenio Pero de repente Dios le quita Al hombre 800 y pico De años De un plumazo Lo deja en 120 Y también es verdad Que se pueden hacer Muchas cosas En 120 años Pero ya no tantas Pero ahora Otra vez Dios le acorta La vida al hombre Se lo deja en 70 Y ya Es verdad Que en 70 años Se pueden hacer Muchas cosas Pero ya Uno tiene que saber Qué hacer Ya No te puedes permitir El lujo De equivocarte Demasiado De rumbo Tienes que tomar Decisiones Donde Bueno pues Te puedes equivocar Pero no puedes estar Demasiado tiempo En una equivocación Porque si no Se te va la vida En un error En un camino Que no era El que Realmente Te gustaba a ti Hay Jóvenes que Quizá Se meten en la universidad Van a la universidad Y escoge Una carrera Pero Cuando llevan Algunas semanas O algunos meses Se dan cuenta De que esa carrera No le gusta No es la que ellos Planearon No pasa nada Uno puede Reformar Uno puede Ir para atrás Y realmente Pedirle a Dios Que Él te muestre Aquello que es tu vocación Para que tú puedas Ir en el camino Que Dios determinó Para ti Aún en los estudios Y en las cosas De la vida Pero lo malo Es que tú Estés Cuatro Cinco años Estudiando algo Que luego te das cuenta De que no es Lo que realmente A ti te gusta O te has equivocado Has perdido Todo ese tiempo Ahora sí Puedes comenzar Pero es como que Ha habido Ha habido un parón En tu vida Donde no has Invertido Bien tus años Y ahora Pues te toca Rectificar Pero con una pérdida Más Más cuantitativa De tiempo Entonces Aquí Moisés Dice Enseñanos Como una oración A Dios Enseñanos A contar De tal modo Nuestros días Que traigamos Al corazón Sabiduría Ahora vamos al libro De Efesios En el capítulo 5 Aquí está el mensaje Para esta mañana Lo que el Señor ponía En mi corazón Efesios capítulo 5 Decir hermanos Que Nosotros estamos Acostumbrados A A leer Las epístolas De Pablo Y Y ya Sabemos de memoria Muchos versículos Y ya Son tan conocidos Para nosotros Que En algunos En algunos momentos Ha perdido la efectividad La palabra de Dios Y no nos tomamos Tan en serio El consejo De la palabra Porque ya Lo tenemos muy trillado Lo tenemos ya Algunos de vosotros Dirán Eso ya me lo sé Dime algo Que no sepa Y Todos Es raro Que nosotros Hablemos de algo En algún mensaje De que alguien Ya no lo sepa Pero Siempre el Señor Nos trae algo nuevo Alguna Algún Alguna Algún punto Donde quizá No hemos No hemos Observado No hemos caído O Dios utiliza Un texto De toda la vida Para despertar Nuestro espíritu Despertar nuestro corazón Y Que nos demos cuenta De algunas realidades Que no hemos No hemos visto Pero que Ahora podemos comenzar A experimentar En nuestra vida El apóstol Pablo Hermanos Era Era un hombre Que Había aprendido A caminar con el Señor A veces Cuando Cuando leemos la Biblia Lo que A mí me pasa Es que De acuerdo a la situación En la que yo me encuentro En ese momento Parece que la Biblia Cuando la leo Me habla Solo de esa situación No sé si me Comprendéis Parece que al soltero Tú lees la Biblia Y todo son palabras Para el soltero ¿No? Cuando estás en un En un valle De sombra De muerte O en una prueba Lees la Biblia Y todo Todo es como que Dios te lo interpreta En el modo En la situación En la que tú Estás atravesando Cuando Uno Se casa Es padre Tiene familia La Biblia Cobra otro sentido Otro significado Para nosotros Y Dios comienza A hablarnos En clave familiar Y comenzamos a ver Realmente Lo que Dios Le dice al esposo Y algo Se descubre En la palabra de Dios Que nosotros No habíamos observado Porque antes No éramos esposos Pero que a partir De ese momento Dios Abre una puerta De revelación En la Biblia Y nosotros Comenzamos a ver A Dios Como esposo Y ahora También nosotros Aprendemos De Dios Como esposo De la iglesia Nos pasa igual A los padres Pasa igual Yo como pastor Me pongo En la piel Del apóstol Pablo Y sus consejos Para mí Tienen un Un significado Diferente Porque yo tengo Que ministrar vidas Tengo que Aconsejar vidas Y me doy cuenta De la profundidad Que tenía El apóstol Pablo En sus consejos No son consejos Bajos O no son consejos Que tengan Que menospreciarse O pasar A veces nosotros Nos aconsejamos Mucho los unos A los otros Pero a veces Sí, sí Bueno, gracias Gracias Pero realmente Realmente Estamos diciendo Sí, ok Está bien Gracias por tu interés Pero yo voy a seguir Haciendo lo que Lo que quiera En definitiva No lo decimos Pero en definitiva Esa es la actitud Que tomamos Pero hermanos Yo cuando Cuando leo Estos consejos De Pablo Y veo que Él está hablando A una iglesia A una serie De iglesias Que perfectamente Pueden ser Iglesias como Las de hoy Esos consejos Cobran un sentido Poderoso Así que En mi estudio De la Biblia A mí me gusta Mucho saber El sentido De las palabras Porque cuando Tú cambias De idioma Del griego Al castellano O cambias Del hebreo Al castellano Hay una diferencia Muy grande A veces En las frases O en los conceptos Piensas que Significa algo Pero luego Tú vas al original Y lo estudias bien Y dice una cosa Totalmente diferente O con unos matices Que Tan profundos Que tú Te habías quedado Solamente En una parte Superficial Pablo era un hombre Que había Un hombre ya maduro Con sus años Que había sido Muy estudioso Que había Aprendido Bajo los pies De un rabino Que se llamaba Gamaliel Un hombre Instruido Disciplinado Un hombre Como él dice En algunos momentos En la palabra Hablando de su biografía Fariseo de fariseos En cuanto a la ley Reprensible Celoso Perseguidor De la iglesia Un hombre Que había Invertido Su tiempo En una forma Contundente Definitivamente Pero luego Se encuentra Con el Señor En el camino De Damasco Dios le cambia Al rabino Ahora ya no se llamaba Gamaliel Sino se llamaba Jesús de Nazaret Y Dios comienza A enseñarle A través Del Espíritu De Cristo En él Y a través De la revelación Del Espíritu Santo Comienza a fluir En la vida De Pablo Hasta que llega A convertirse Un hombre Que tenía Una revelación Que el apóstol Pedro En su carta Habla de Pablo Y dice Que menciona Que algunos Leen Las palabras De Pablo Y algunos Inductos Las tuercen Por la profundidad Que tiene El mensaje Que habla Que el apóstol Pablo Dios le concedió A Pablo Una profundidad En el Espíritu Unas revelaciones Que por causa De esas revelaciones Tuvo que ponerle Un aguijón En su carne Un mensajero De Satanás Que le aofeteara De cuando en cuando Para lo cual Dice él Que oró Tres veces Al Señor Pidiéndole Que le quitara Ese aguijón Pero el Señor Le respondió Con ese mensaje Tan conocido También Y le dijo Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Y ahí Dios Le da una revelación A Pablo Que a nosotros Nos asusta Ese tipo de revelaciones Tan fuerte O sea Que nivel Llegó este hombre Para En el conocimiento De Dios En una cercanía Con el Espíritu Santo En una capacidad Para entender Los planes Los designios De Dios Para su vida Pablo era un hombre Que se tomaba en serio Su llamamiento Él se tomaba en serio Ser perseguidor De la iglesia Lo tomaba muy en serio Porque aún le pidió Cartas Al Sanedrín Para perseguir A los creyentes En Damasco Y yendo en el camino De Damasco Dios se le aparece Y ahí lo tira De su cabalgadura Le cambia el corazón Y Pablo Ahora se convierte En un discípulo De Cristo Pero que mantiene Todo su fervor Toda su Su fuerza A la hora De entregarse Ahora a este camino Pablo estaba comprometido Con el camino Desde el minuto Cero De su llamamiento Dios define La vida de este hombre Y le dice Pablo Yo te he elegido Para que tú seas Un apóstol A los gentiles Los otros apóstoles Son a los A los judíos Y tú aunque vas a tener Contacto con los judíos Porque las primeras Los primeros contactos Que Pablo tenía En las ciudades Él iba a la sinagoga En el día Del sábado A discutir Allí Los asuntos De la ley Y él también Les hablaba Cerca de De su mensaje De su evangelio Ahí en la sinagoga Muchas veces En la sinagoga Lo rechazaban Y él después Se iba A los gentiles Pero Pablo Es un apóstol A los gentiles Y él Tenía claro Ese llamamiento Además Le dice el Señor Y le revela Cuando Ananías Le da la profecía Y le dice Yo te voy a mostrar Cuánto has de padecer Por causa De mi nombre Dios ya le anuncia Que va a padecer Dios ya le anuncia Qué ministerio va a tener Que lo va a llevar Delante de la presencia De reyes Y de gobernantes Y que no tema Cuando tenga que presentarse Delante de ellos Porque Dios le va a dar Palabra Le va a abrir su boca Cuando se presente Delante de esta gente Y Dios le define Y Pablo se convierte Hermanos En un nombre Que cuando él Da un consejo Ese consejo Ese consejo Lleva oro Los consejos De Pablo A las iglesias Que parece Que nosotros Los pasamos de largo Y nos detenemos Quizá más En las revelaciones El libro de Romanos Es un libro Profundísimo Hermanos Uno de los más profundos De la Biblia Porque Pablo habla De unas De la ley De la gracia De Cristo De esto De la sangre Del pacto Del tal Y habla Habla con un nivel Que a veces nosotros Tenemos que volver a leer Y a releer Y leerlo La nueva traducción viviente Y luego la Biblia De las Américas Y luego la versión Reina Valera Para entender Que es lo que está diciendo Ahí Pablo Y él Comienza A exponer Una serie De revelaciones Acerca de la ley Y de la gracia Acerca del pecado De la naturaleza Nueva De la vieja naturaleza De la iniquidad De esto Y del otro Y parece que nosotros Los predicadores Y la iglesia Nos centramos En las revelaciones Y es parte Del consejo De Dios Pero Luego nos detenemos En los consejos A las iglesias Y decimos Bueno eso ya me lo sé Y lo pasamos por alto Pero hermanos Necesitamos Observar Detenidamente Y ponernos las gafas Las gafas de ver En el espíritu Ajustar el enfoque Y darnos cuenta Como Pablo Traía un consejo Cuando Pablo dice algo Eso que dice Tenía mucho sentido Para su generación Y no es como un padre Por ejemplo Yo llamo a mi madre Y ella me dice ¿Cómo está el clima allí? Tony Y digo ¿Hace frío mamá? Pues no salga a la calle Digo claro No voy a salir a la calle ¿Qué te parece? Esa es mi madre ¿Cómo estás hijo? Estoy bien ¿Te noto triste o cansado? ¿Estás comiendo bien? Sí mamá ¿Come hijo? ¿Come mucho hijo? Vale mamá A veces los padres Damos consejos a los hijos Que son Obvios ¿No? Sale a la calle Ponte una chaqueta Nene Ya lo sé mamá Vale mamá Me pondré una chaqueta Cuando salga Ponte una bufanda también Vale mamá Me voy a poner una bufanda Algo más Y es como que Son cosas que nosotros decimos Bueno Ay mi madre La pobre Pero son consejos de madre Pero cuando Pablo da un consejo Él no está diciendo cosas obvias Sino que él quiere que realmente nosotros Entendamos la profundidad de su consejo Hermanos Nosotros somos Somos gente Los cristianos somos gente Que hemos Hemos dejado todo Como Pablo Él dejó todo Por el evangelio Él estaba bien enfocado Él no tenía No tenía nada En esta tierra Él en ocasiones Hacía tiendas Él era constructor de tiendas Junto con Lucas Y junto con otros colaboradores Pero cuando él estaba haciendo tiendas Su pensamiento No era enriquecerse No era hacerse una casa más grande No era Relacionado Su afán Su deseo Su pasión No era Prosperar en la tierra Y hacerse más grande en la tierra Sino que su pasión Y su deseo Era vivir para Dios En la forma más intensa Que pudiera Alcanzar el mayor número De personas que pudiera Y hacer la obra Para la cual Dios Lo comisionó Y él se lo tomaba en serio A veces lo vemos a Pablo Hermanos Diciéndole Y dile al tal A ese hijo del diablo Dile Echarlo Echarlo de entre vosotros Entregárselo a Satanás Y nosotros decimos Pablo Dios mío Te has pasado un poco Pobrecito Que se lo entrega Al diablo Directamente al tal Porque había cometido Un pecado Ese está viviendo Se ha acostado Con la mujer De su padre Y al tal Entregado a Satanás Para que el diablo Le dé por todos lados Y así De alguna manera Provocar un arrepentimiento En él Y Dios hermanos Dios Está serio Con 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 el asunto Del evangelio Y Pablo Se lo tomaba en serio El asunto Del evangelio Él no era un cristiano Laic Él no era un cristiano Que veía Su vida De una perspectiva Natural Sino que él Él estaba Comprometido totalmente Con el reino De los cielos Y todo lo veía Bajo el prisma Del reino De los cielos Él estaba construyendo Tiendas Y estaba diciendo Lucas pásame esa cuerda O extiende esta tela Dale para allá Pero él en su mente Estaba diciendo Cuando acabe Me voy a tal sitio Y allí vamos a predicar El evangelio Lucas acuérdate De llevarte los pergaminos Porque vamos a Vamos a llevarle El evangelio a esta gente No No llegues tarde A la cita Porque esta noche Vamos a casa De fulano de tal Y allí le vamos a enseñar Este texto Y acerca de estas cosas Y acerca de Dios me ha dado Una revelación Esta noche Estando con el Señor Y he entendido esto Y se la vamos a compartir Y allí hermanos En la pasión El deseo De esa gente De esos hombres De esas mujeres Era Dios Vivir para Dios Respiraban para Dios Pensaban en Dios Y en su obra Porque ellos sabían El valor Del sacrificio De Cristo Para ellos Ellos decían Mi Salvador Murió por mí Él se entregó Por mí Él me compró Yo estaba muerto En mis delitos Y pecados Yo estaba perdido Mi destino Era el infierno De fuego Un lago De fuego Que arde Por toda la eternidad Y a mí se me ha revelado El Señor Qué maravillosa noticia Y a partir de ese momento De que Dios Se lo revela Esta gente Comienza a andar Con una pasión Con un fuego Con un entendimiento Esta vida Merece vivirla Con toda la intensidad Amén hermanos Con toda la intensidad Para Dios Los consejos de Pablo No buscaban Quedar bien con la gente O ser popular Lo que él quería Es que los hermanos Fueran como él Amaran a Dios Como él Honraran al Señor Vivieran para el Señor Y cumplieran el propósito Que Dios tenía para ellos Cuando él ora Por la iglesia Hermanos Tú date cuenta Las oraciones de Pablo Estudia las oraciones de Pablo Te vas a dar cuenta Que eran oraciones Que tenían una perspectiva Él no oraba Así como Como el que Coge una metralleta Y empieza a tirar Disparos al aire O el que Golpea al aire Y no Y no le da nada Sino que Pablo Con cada oración Él Sus oraciones Tenían un sentido Tenían Un Un Y él decía Por los mismos Efesios Él Él ora Él ora Y dice Dice Por esta razón En el capítulo 1 Verso 15 También yo Habiendo oído de la fe En el Señor Jesús Que hay entre vosotros Y de vuestro amor Por todos los santos No ceso De dar gracias por vosotros Haciendo mención De vosotros En mis oraciones Pidiendo Que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé Espíritu de sabiduría Y de revelación En un mejor Conocimiento de Él Fíjate lo que sigue diciendo Mi oración Es que los ojos De vuestro corazón Sean iluminados ¿Para qué? Para que sepáis Cuál es la esperanza De su llamamiento Cuáles son las riquezas De la gloria De su herencia De los santos Y cuál es La extraordinaria Grandeza de su poder Para con nosotros Los que creemos Conforme a la eficacia De la fuerza De su poder Y ahí habla De otra Revelación El cual obró En Cristo Cuando resucitó Entre los muertos Y le sentó A su diestra En los lugares celestiales Muy por encima De todo principado Autoridad De poder y dominio Y de todo nombre Que se nombra No sólo En este siglo Sino también En el venidero Y ahí sigue Ahí sigue hablando El capítulo 2 Le da Entonces le habla Así que aquí Él os dio también Vida a vosotros Juntamente con Cristo ¿Cuál es la oración De Pablo? La oración de Pablo Es Señor bendice A los efesios Bendícelos mucho 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 ¿Cuál es la oración De Pablo? Señor abre sus ojos Padre Abre los ojos De su entendimiento ¿Por qué? Porque Pablo sabe Que cuando Dios Abre los ojos De un entendimiento Del entendimiento Del creyente Las palabras Que se les dice Van a tener Un efecto Es decir Si yo te hablo Muchas palabras Pero tu entendimiento Está cerrado No vas a entender Pero si yo te hablo Pocas palabras Pero tú tienes Tu entendimiento Abierto Y despierto Vas a entender Y algo Dios Va a poder hacer En tu vida Entonces Pablo Él 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 no oraba Señor bendícelo Porque es una oración Estándar Bendice a fulano Bendice al otro Y muchas veces No sabemos Ni lo que queremos Decir Con bendice Bendice Pero necesitamos Hacer oraciones Que vayan Que vayan Que sean certeras Y cuando yo oré Por mi hermano Yo digo Señor abre los ojos De su corazón Abre los ojos De su corazón Señor Porque con los ojos Cerrados La lleva clara No va a entender Porque las cosas De Dios Se han de recibir Por revelación Las cosas de Dios Vienen a través De la revelación Por el Espíritu de Dios Y la revelación Es correr el velo Correr un velo Imagínate que aquí Hay una cortina Y que de repente Hay algo detrás Que se está haciendo Que se está organizando Un telón Aquí enfrente Un telón Y aquí Estamos nosotros Preparando un escenario Estamos unos actores Sabemos aquí gente Preparando algo Pero tú de ese lado No te estás enterando De lo que hay De este ¿Por qué? Porque hay un Hay un velo Hay un telón Entonces Pablo dice Señor Correles el velo Quítales el velo Para que ellos Entonces Al correrle el velo No necesito ni hablar Porque ellos van a ver Y cuando ellos Estén viendo Yo les voy a explicar Lo que están viendo Y les voy a decir Mira Estáis viendo esto Esto Lo otro Lo demás Wow Entiendo Si ahora lo veo Mira el decorado Mira el escenario Mira los actores Mira todo lo que está sucediendo aquí Ellos lo están viendo Y Pablo se lo está explicando Y eso se le queda Se le fija En su vida Y Dios puede cambiar Dios puede transformar Dios puede producir fruto En la vida De una persona Cuando A las personas Se les corre el velo Y Pablo oraba Señor Abre los ojos Del entendimiento ¿Te das cuenta? O sea que Pablo oraba Con profundidad Y los consejos De él Iban Iban también Con una profundidad Los consejos Del mundo Es hacia las cosas Temporales Sé un hombre de bien Trabaja duro Por algo en la vida Lábrate un futuro Ok Eso está Perfecto Ten un buen trabajo Para que ganes dinero Y puedas comprarte Lo que quieras Amén O también Como dice alguno En la Biblia Comamos y bebamos Que mañana Moriremos Macho La vida es corta Come todo lo que puedas Bebe Disfruta Vete de fiesta Todo lo que puedas Disfruta Porque la vida Son dos días Aquí nos morimos Y aquí Eso es lo que nos vamos a llevar No No te va a llevar Ni eso te va a llevar Ni eso Y es el consejo del mundo Consejos del mundo Son así Son relacionados A las cosas del mundo Como obtener más Como vivir mejor Como ser mejor persona Como hacer esto Como hacer lo otro Y son todos relacionados Con las cosas Con una perspectiva natural Y hasta cierto punto Hermanos Está bien Porque nosotros Nos movemos también En esa perspectiva Yo en algún momento A mis hijas Yo les puedo decir Hijas comportaos De una manera decente Hijas Hablad de esta manera No gritéis La una a la otra Cosas naturales Que podemos nosotros decir Aquí en lo natural Pero hermanos Hay otro consejo Que lleva una altura Y que el consejo Es de acuerdo A la perspectiva De visión Que yo tengo En el reino De los cielos Mi consejo Ha cambiado Desde que conozco A Cristo Yo ya no aconsejo Como antes A las personas Ahora mi consejo Va dirigido Cuando yo digo algo Cuando yo intento Aconsejar a alguien O hablar a alguien De la palabra de Dios Yo lo hago Con el enfoque De que realmente Esa persona Conozca a Jesús Y mi deseo Como el de Pablo Es que los ojos De su corazón Sean abiertos Y cuando yo Doy un consejo Mi consejo Aunque en algunos momentos El consejo Puede aparecer duro Pero lleva verdad Y la verdad Nos libera Dice Pablo Con misericordia Y verdad Se corrige el que? El pecado La misericordia Que hay en mi Me lleva a entender A la otra persona Pero la verdad Que hay en mi Me lleva a confrontar A la persona Para que se arrepienta Y Dios pueda Hacer una obra con ella Así que la misericordia Solo No puede trabajar No puede funcionar Yo te puedo entender A ti Claro que te puedo entender A ti Yo puedo entender A cualquier persona Nos podemos entender Los unos a los otros Oye que fulano de tal Ha caído Lo entiendo El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y mire el que está firme No caiga Y todos esos versículos Que lo sabemos Y es verdad Fulano de tal Ha hecho esto Esto, esto Que terrible Entiendo Porque el hombre Es capaz de cualquier cosa No me asombra No me asusta Lo que hace el hombre Porque conozco al hombre Conozco la naturaleza del hombre Que como en los días de Noé Está torcida Está Está Altamente contaminada Distorsionada ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se corrige el pecado? ¿Cómo se corrige algo que está mal? ¿Cómo se endereza algo que está torcido? Sí, entiendo Que estás torcido Y entiendo por qué estás torcido Ahora Déjame decirte que tú necesitas ser enderezado Y para ser enderezado Tú necesitas conocer esto Esto y lo otro Ahora ¿Quieres ser enderezado? Sí, pues ya Entonces Hay que aplicar verdad sobre ti Hay que aplicar verdad Una persona Me decía Pastor Tengo un problemón Grandísimo En mi casa Aparecen figuras Oscuras Sombras Como personas Que andan Y yo las veo En mi casa Pastor ¿Qué es eso? ¿Me falta oración? Digo no Lo que te falta es corazón Pastor ¿Qué falta de misericordia? Yo puedo entender Puedo entender Que hay problemas en la vida Que hemos tenido Una trayectoria Que nos ha llevado Y que ciertos traumas En nuestra vida Que ciertas cosas En nuestra vida Han operado Para perjuicios nuestros Nos encontramos En una situación Que nosotros Quizás no queríamos Pero que es provocada Por el pecado Y por la maldad Y yo lo puedo entender Pero a partir de ahí A partir de ahí Si tú quieres ¿Qué hago? Cuando a mí me dicen ¿Qué hago, Pastor? Yo digo Gloria a Dios Vamos bien Déjame decirte Que te entiendo Ay, Pastor Qué bueno Gracias Ahora déjame decirte Lo otro Ahora déjame decirte La verdad La verdad Es que necesitas Arrepentirte De tus obras La verdad Es que necesitas Volver a Dios Hijo La verdad Es que necesitas Entrar en Volver a Una comunión Sincera Con el Señor Dejarte de rollos Macabeos Dejarte de rollos Religiosos Porque a veces El orar El orar está bien Pero cuando oramos mal Ni orar está bien Es que yo oro, Pastor Pero no pasa nada En mi vida Pues oran mal Es que yo oro Y leo la Biblia Pues algo pasará Porque el que realmente Se pone delante del Señor De todo corazón Hermano Si yo me inclino a Dios Él se inclina a mí Si yo voy en dirección a Dios Él corre hacia mí Entonces a veces La solución No es Ni siquiera Que nadie Ore Ore por nosotros A veces oramos Por las personas Y las personas Sienten Que ese momento Tiene que ser emocionante Y hay Y yo no digo Que el Espíritu Santo En un momento Nos haga temblar O nos haga Hacer algo Pero en alguna ocasión Oramos por la gente Y la gente se pone No tiembles Tranquilo 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 Yo sé que soy un super ungido Un pastor super ungido Que mi presencia Te hace temblar Y todo Pero en este momento Yo te voy a decir algo Yo te quiero decir algo Te voy a dar un consejo O Dios te quiere dar una palabra Mi oración No te va a ayudar Te va a ayudar El consejo Que viene de la palabra de Dios Y es un consejo Que te puede salvar la vida Y si tú Estás dispuesto A que Dios te abra Los ojos De tu entendimiento Y tú hacer caso Al consejo Dios va a poder Obrar en tu vida Y nadie te va a poner Una mano encima Para orar por ti Pero La palabra de Dios Va a hacer el efecto En tu vida Lo que pasa es que Nosotros vemos El evangelio Hermanos A veces Desde un punto de vista Muy emocional Y pensamos Que si no sentimos nada No ha pasado nada Pero todo lo contrario Hermanos Muchas veces Cuando nosotros Hemos Hemos Sido salvos En mi caso Yo no sentí nada El día que yo recibía A Cristo No sentí nada Me sentí Al mismo Sinvergüenza Drogadicto Pecador Igual Me sentía Lo que pasa Que es una obra interna Y de alguna manera El espíritu Da testimonio A mi espíritu De que soy un hijo de Dios Y ese testimonio En mi espíritu Es el que me dice Ahora hijo Anda para adelante Ahora hijo Vamos a caminar Ahora hijo Lee la Biblia Y Dios comienza A abrirte los ojos Y tú entiendes La palabra de Dios Empiezas a recibir consejo Empiezas a recibir La palabra de Dios Y esa palabra Te va cambiando En algún momento Determinado Dios quiere Que alguien Te ponga la mano Y te transmita Una palabra O ore por ti Y venga una fuerza De Dios Venga un impacto De Dios En el que tú Puedes temblar Puedes saltar Te puedes poner Con las piernas Para arriba Lo que Dios Te puede tirar al suelo Gloria a Dios Eso es de Dios Pero no todo es eso No todo es emoción No todo es sensación Y lo que Pablo Está diciéndole Aquí a los Efesios Y las otras cartas No tiene nada Que ver con emoción Es esto Eso Así 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 Entonces hay que decir Hay que compadecerse De la necesidad Pero también Y hay que tener misericordia Y comprender Comprenderlo todo hermanos Ser comprensivos Los religiosos No son comprensivos Los religiosos Has pecado Te vas al infierno Y encima Te pisotean Pero ni siquiera Cristo hizo eso Él mujer Has pecado Si maestro Madre mía Acá has liado Ahora venga hija Levántate Nadie te condena No, no señor Yo tampoco No hay problema en eso No hay problema Ahora Levántate Vete No pequen más Para que no te venga otra cosa peor Ah, vale maestro O sea que Tuve la misericordia Pero ves también la verdad Y ves también el consejo Y ves también la palabra Que le va a hacer Que no vuelva otra vez Al mismo camino Amén hermanos Comamos y bebamos Que mañana moriremos O dice otro El año que viene Iré, trabajaré Ganaré Almacenaré Tal Y dice Dios Necio Necio No sabes que mañana Vienen a buscar tu alma Entonces ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Con todo lo que has planeado Mejor hermanos Mejor Tomémonos la vida Para vivir Para Dios Y de acuerdo a Dios Invirtiendo Bien en las cosas de Dios Ahora vamos a ver Uno de esos consejos de oro Ahora empieza el mensaje Efesios capítulo 5 Mira el versículo Es que hermanos Tendríamos que leer Desde el 1 ¿Seguro? Yo no quiero Cansaros Venga Ya está Si me lo habéis pedido Yo lo hago Por amor a vosotros Sed pues imitadores De Dios Como hijos amados Fíjate hermanos Ajusta ahí Ajusta la La lupa de la revelación Sed pues Imitadores de Dios Como hijos amados Y andad en amor Así como también Cristo Os amó Y se dio a sí mismo Por vosotros Ofrenda Y sacrificio a Dios Como fragante aroma Pero Verso 3 Que la inmoralidad Y toda impureza O avaricia Ni siquiera Se mencionen Entre vosotros Como corresponde A los santos Ni obscenidades Ni necedades Ni groserías Que no son apropiadas Sino más bien Acciones de gracias Porque con certeza Sabéis esto Que ningún inmoral Impuro O avaro Que es idólatra Tiene herencia En el reino de Cristo Y de Dios Que nadie Os engañe Con palabras vanas Pues por causa De estas cosas La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia Y cuando la ira de Dios Viene ¿Qué hace hermanos? Acorta la vida Verso 7 Por tanto Por tanto No seáis Partícipes Con ellos Porque antes Erais tinieblas Pero ahora Sois luz En el Señor Andad Como hijos De la luz Porque el fruto De la luz Consiste En toda bondad Justicia Y verdad Examinando ¿Qué es Lo que agrada Al Señor? Fuá Fíjate que consejo Hermanos Examina bien ¿Qué es lo que agrada Al Señor? No andes ahí Disparando Para todos lados Examina bien ¿Qué es lo que agrada Al Señor? Y no participéis En las obras Estériles O infructuosas Dice la valera De las tinieblas Sino más bien Desenmascararlas Porque es vergonzoso Aún hablar De las cosas Que ellos hacen En secreto Pero todas las cosas Se hacen visibles Cuando son expuestas Por la luz Pues todo lo que Se hace visible Es luz Por esta razón Dice Y aquí Menciona aún Un texto Del libro de Isaías 26 Por esta razón Dice Despierta Tú que duermes Y levántate De entre los muertos Y te la unbarará Cristo Ahora aquí viene el consejo Por tanto O sea De acuerdo a todo esto Que hemos Dicho con anterioridad Por tanto Tened cuidado Como andáis No como insensatos Sino como sabios Aprovechando Bien El tiempo ¿Por qué? Porque los días Son malos Así pues No se hay necios Sino entender Cuál es Cuál es la voluntad Del Señor Y el 18 Y no se mereguez Con vino En lo cual Hay disolución Si no sed llenos Del Espíritu Pablo Pablo no le está diciendo A Efesios Efesios Tenés cuidado Con el Con el tío de la bota Cuidado con el tinto Efesios que Que rojea Si No le está hablando De eso Cuidado con el Con el vino De este mundo Cuidado con Jezabel Cuidado con el espíritu De Babilonia Cuidado con Con la copa De la inmoralidad Cuidado con todo eso No No se embriaguez Con vino De este mundo Sino más bien Sed llenos Del Espíritu Santo Hablando entre vosotros Con salmos Himnos Y cantos espirituales Cantando y alabando Con vuestro corazón Al Señor Dando siempre Gracias por todo En el nombre Del Señor Jesucristo A Dios el Padre Sometiéndoos unos a otros En el temor de Cristo Y ahora le habla A A las mujeres A los hombres A los hijos A los padres A los siervos Hay para todos Consejo para todos Gratis En la palabra de Dios No necesitas ir al psicólogo Ni necesitas ir a ningún sitio de esos Si te encuentras mal Ve a la palabra de Dios Ajustate las gafas del espíritu Y deja que Dios Te ayude Te aconseje Y van a ser solucionados Hermanos Todos tus problemas Todos tus problemas Tenés cuidado como andáis No como insensatos Sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Cuando lees la palabra tiempo En los evangelios Solo sabemos Y lo hemos escuchado también De que Hay Hay palabras diferentes Dos palabras diferentes Que se utilizan Frecuentemente En el idioma griego Del Nuevo Testamento Una palabra es Cronos Y la otra palabra es Kairos La palabra cronos Simplemente Habla del tiempo En su secuencia cronológica Es decir Segundos Minutos Horas Días Semanas Meses Y así sucesivamente Ese es el cronos El cronos Desde que Dios En el principio De los tiempos Dios le dio al on Al cronómetro Y ahora mismo tengo el cronómetro puesto Y llevo 50 minutos Sé el tiempo Que llevo predicando Le puse el cronos Y el cronos Ha transcurrido 50 minutos solamente Pero Dios Le dio al on Al cronos En la eternidad Y comenzó Comenzó a Pasar el tiempo Pasar el tiempo Transcurrir el tiempo Ese tiempo Nosotros ahora En la tierra Para entender Y para Organizarnos un poco Lo hemos Diseccionado En segundos Minutos Horas Y así Sucesivamente Hemos Y toda nuestra vida Está organizada En este sistema métrico Ese es el cronos Pero ¿Qué es kairos? Kairos Es que En un momento Determinado del cronos Dios hace algo Importante Que va a afectar Nuestra vida Y que Va a afectar Quizá Es un kairos Que puede Suponer Un impacto No solamente Para mí Para mi casa Sino también Para toda una nación O para Todo O para toda la tierra En su conjunto Hubo En el kairos Perdón En el cronos De Dios Hubo un momento Donde él dice Dice que Dios Creó Los cielos y la tierra Ahí viene un kairos De Dios Y ese kairos Viene para traer algo nuevo Viene para traer algo Algo de Dios Algo que no se No estaba Pero él viene Para completar algo Que falta En un tiempo Determinado En el año 74 Nació un varón En un hospital Y ahí Llegó un kairos Para mi vida Dios Tenía el cronos Y en un momento Dado Pan Llegó el momento Y vino un kairos Y yo nací Y ese kairos Fue tan importante Para mí Que nací Y de ahí en adelante Comienza un kairos En mi vida Dentro de ese kairos Hay un cronos Y el cronos Llegado a un momento Determinado Va A revelar Otros tiempos En mi vida Que me van a afectar A mí Que van a afectar A mi entorno O van a afectar A una ciudad Entera A una nación Entera O a lo que Dios Quiera afectar Esa es la diferencia Entre las dos Las dos palabras Kronos Y kairos Entonces decir hermanos Que el cronos Pasa volando El cronos Pasa volando Por ejemplo Dice El libro de Gálatas Cuando llegó El cumplimiento Del tiempo Dios Envió a su hijo No lo envió Ni antes Del tiempo Ni después Del tiempo Ahí estaba el cronos Uno Dos Tres Cuatro Un minuto Uno Dos Dos minutos Y así Está el cronos El cronos No se detiene No se detiene Pero llegado El cumplimiento Del tiempo Pan Ahí Aquí Dios Envía a su hijo Y llega un kairos A la tierra Ese kairos Revolucionó Todo el universo Fue un kairos Importante Amén Miren hermanos Hay kairos Que vienen de Dios Para los cuales Dios no nos pide Permiso Porque corresponden A unos tiempos Prefijados Por el Señor Hay kairos Que vienen Y tú no los eliges Pero Hay otros Que yo tengo Que provocar Hay otros Kairos Que yo tengo Que provocar En el libro De Colosenses Capítulo 4 No lo leas Pero Ahí utiliza Pablo También Un consejo Parecido a este En el versículo 5 Y dice Y Pablo utiliza La palabra Redimir Para referirse Al tiempo Redimiendo El tiempo Dice Pablo A los colosenses Entonces fíjate Que esta palabra Redimir Normalmente Se usa Se usa En referencia A personas Personas Que se encontraban En una situación De soledad Generacional O que estaban Perdidas Fuera de la Presencia de Dios O fuera De las genealogías Como le sucedió A Ruth La Moabita Que de repente Se mueren Sus esposos Y no había No había Nadie Que perpetuara La generación De esos hombres Así que Para esa figura Aparece La figura Para esa necesidad Aparece la figura Del pariente Redentor Alguien que va A tomar A esa persona Que está sola Que está desprovista De genealogía Y va La va a comprar Para quitar Su soledad Pero también Para provocar Una Una Genealogía Amén hermanos La rescata De una situación De pérdida Y le da sentido Eso es lo que sucedió Con Ruth La Moabita Que se casó Con Boaz Él fue su pariente Redentor Y de ahí Ya sabemos La historia Que Dios Permitió Que fuera La bisabuela La bisabuela Creo del rey David Entonces Aquí Pablo Hermano Fíjate Esa palabra Redimir Que también Dios la utiliza Para hacernos entender A nosotros Que hemos sido Redimidos De nuestra Vana manera De vivir Pablo la utiliza Adrede Para referirse Al tiempo Es una palabra Y aquí Refiriéndose Al tiempo Es una palabra Un concepto Extraño Porque normalmente La palabra Redimir Va relacionado A personas Pero no a tiempo Nadie puede Comprar tiempo Pero en este caso Pablo está diciendo Lo contrario Pablo está diciendo Comprar tiempo La palabra Redimir Aquí Fíjate Hace referencia A rescatar De una situación De pérdida Y a redimir Rescatar De una situación De pérdida Y significa también Mejorar La oportunidad Eso significa Aquí Redimir Rescatar De una situación De pérdida Y también Significa mejorar La oportunidad Lo que quiero Que veas Hermanos Es que Esto es vital Para nosotros Es vital Para nosotros Porque nos va a dar Una perspectiva Correcta Acerca de Cómo vivir Nuestra vida Lo que quiero Que veas Es que En cada día Y en cada momento Reside La oportunidad De tomar Una decisión Una decisión Para transformar El tiempo Que puede ser Un tiempo Quizá Que se pierda Pero ese tiempo Poder ser Redimido O poder Hacernos Poseedores De ese tiempo Para cambiar Kairos Para producir Kairos En nuestra vida Para producir Momentos Que van a ser Momentos Que van a A causar Un efecto O un impacto A nuestro alrededor Aprovechando Bien el tiempo Redimiendo El tiempo Porque los días Son malos Ahora Presta mucha atención A esto hermanos Esto es Esto es clave Estamos llegando Aquí al Al momento De Que te quiero Compartir algo Una de las palabras Griegas Que encontramos De la palabra Momento Es la palabra Átomos Átomos Momento Átomos Esta palabra Átomos Pues se encuentra Lógicamente La raíz En la palabra Átomo O atómica Y es la imagen Perfecta De lo que se esconde En el momento Fíjate hermano El átomo Se considera Que es el símbolo De la unidad Perfecta La partícula Más pequeña De un elemento Más comúnmente Llamado La unidad Irreducible O indivisible No hay nada Más pequeño Que un átomo La idea Es que Es imposible Encontrar algo Más pequeño Los átomos Típicos Dice Son alrededor De 100 De 100 Punto M Punto No sé Lo que significa Eso Pero dice 10.000 Millonésima Parte De un metro Eso es lo que Suele medir Un átomo 10.000 Millonésima Parte De un metro Ese átomo Está compuesto Por el electrón Protón Y neutrón Y es Es pequeño Es tan pequeño Que le llaman La unidad Irreducible O indivisible No se puede hacer Nada Para reducir Porque ya Si lo reducen Más Deja de existir Ya no es Eso es lo que Significa la palabra Momento Fíjate que ahí Ahí está el kit De la cuestión Entonces Es que Por eso Que podemos perder Con tanta facilidad Nuestro momento Los momentos Que pasan En nuestra vida Son tan A veces Tan imperceptibles Son tan Pequeños Son tan A veces Invisibles Para nosotros Que perdemos El punto de vista De nuestros momentos En la vida De tal manera Que no los aprovechamos Pero cada momento Aunque puede ser pequeño Sin embargo Lleva un gran potencial Porque fijamente De un átomo Si tú Haces una serie De situaciones Que ahora mismo No sé explicar Tú puedes transformar Ese átomo O esos átomos En una bomba Atómica O sea Algo tan Imperceptible Algo tan Tan sencillo Tan Que no tiene Tanta importancia Tú puedes Transformar Eso En algo Que va A provocar Una gran Explosión Y eso es lo que Pablo está diciendo Aquí hermanos Aprovechar Viene Viene el tiempo ¿Qué significa eso hermanos? Que en el transcurso De mi vida Yo tengo Que aprovechar Cada momento Cada momento No significa Que voy a estar Todo el día Orando Y que eso Es lo que Dios Quiere Que yo esté Todo el día Orando No es eso Lo que está diciendo Aquí el apóstol Pablo Está diciendo Y hemos visto Que la vida Del hombre Ha sido Acortada Quizá Pablo no le diría Eso a Matusalén Porque Matusalén Tenía mucho tiempo Y podía tener Muchos momentos Para hacer cosas Pero Dios Se lo dice A una generación Que apenas Tiene 70 años En la tierra Y los más robustos Con los más robustos Vean Dolores por todos lados Ay tengo 80 años Pero tengo el Juanete Aquí Tengo la El rehúma Tengo aquí El riñón Que no me funciona Tengo aquí El ojo este Que veo Tres montan Un burro Ya empezamos Aquí le está hablando Pablo A esta generación Nosotros nos vemos Ahora muy joviales Muy jóvenes Muy fuertes Los jóvenes Se ven ahí Tabletudos Pero hermano Va a llegar El momento Donde uno Pasa el tiempo Así El cronos Pasa rápido 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 Y Pablo Desde la perspectiva De la madurez Y de la revelación Y del conocimiento Que Dios le había dado A él Él le dice A los efesios Efesios Aprovechad Cada momento Porque vuestra vida Es corta Y los días Son malos No seáis necios No seáis necios Sino seáis sabios Seáis sabios Y entender Cuál es La voluntad Del Señor Nosotros Somos expertos En desaprovechar momentos Desaprovechamos momentos Desaprovechamos momentos Todos los días Desaprovechamos un montón De momentos Pero hermanos ¿Sabes lo que me sucedió A mí? Cuando cumplí Los 40 años Parece que me Me cayó Una Un entendimiento Me cayó Una revelación Yo ya dejé de pensar Como un joven No sé si te ha pasado a ti Yo ya He experimentado eso Dejé ya de pensar Como un muchachito Y ya empecé Dije Oh Cuidado Tengo 40 tacos Esto ya está serio Ya no empecé A pensar De aquí para adelante Sino de aquí para atrás O sea Es decir No de aquí para atrás Sino de aquí para adelante Ya no dije Tengo 40 años Sino Me quedan Según la Biblia 30 Y si Dios es generoso Y me extiende la vida 40 Me quedan 40 años Así comencé a pensar Y yo dije Wow Y yo tomé una resolución En mi vida Tomé una resolución Y una decisión Dentro de mí E incluso llegué a notarlo Y le dije De aquí en adelante Yo voy a vivir mi vida De forma diferente A como la he vivido De aquí atrás Porque me he dado cuenta De que me queda poco tiempo 30 años 35 años 40 años 50 Que ya es Entrando en el terreno De lo milagroso Entonces Entonces El tiempo que me queda Yo ya no lo voy a perder Ya no quiero perder el tiempo Yo me miré De aquí atrás Y yo dije Cuánto tiempo he perdido Podría ser un excelente músico Podría ser Un Esto Podría ser aquello Podría Y yo empecé a ver Todos los momentos Que había perdido Y me puse a llorar De pensar Que cada uno De esos momentos Hubiera tenido Una oportunidad Para ser algo más De lo que ahora soy Esos momentos Aunque eran imperceptibles Y pasan rápido Pero si yo los hubiera Aprovechado Ahora yo sería diferente Pero yo dije De aquí en adelante Voy a aprovechar el tiempo Voy a Hacerme poseedor De mi tiempo Ya no va a ser el tiempo El que me va a poseer a mí Sino que voy a ser yo El que voy a aprender A aprovechar bien mi tiempo En las cosas Que realmente Merecen la pena En la vida Voy a dejar de pensar Tonterías Voy a dejar de Comerme el coco Con tonterías Voy a dejar De Hablar Banalidades Y necedades Aunque alguna vez Se nos escapa alguna Pero cada vez Se escapan menos Y todo viene Por una decisión Una determinación De que de aquí en adelante Yo quiero construir Yo tengo una responsabilidad Pastoral Yo tengo Una responsabilidad laboral O yo tengo Un negocio O yo tengo esto O yo tengo aquello Tengo la oportunidad De conocer mejor Al Señor Voy a orar Voy a dedicarle Más tiempo al Señor De aquí atrás Quizá no le he dedicado Mucho He querido hacerlo Pero no he encontrado El momento Pero ahora el momento Pero ahora el momento Es mío Lo voy a redimir Lo voy a tomar Lo voy a poseer Yo ahora Mi momento Lo voy a poseer Y voy a provocar Que en cada momento Produzca una reacción Atómica Que cambie Y haga estragos A mi alrededor Y entonces Es como que mi mentalidad Cambió Mi mentalidad Cambió Y yo le dije Yo quiero Quiero levantar Congregaciones Quiero Quiero Adorar mucho mejor De lo que lo he hecho Hasta ahora Quiero adorar Con más intensidad Quiero conocer al Señor Con más intensidad Porque mi vida Hermanos ¿Para qué es mi vida? ¿Para el mundo? ¿Para ganar dinero Y gastarlo? ¿Para qué es mi vida? ¿Para vivir mejor Aquí en la tierra? ¿Qué sentido tiene mi vida? No, mi vida Mi vida es para Cristo Hermanos El sentido de mi vida Está en Dios Si yo no tengo a Dios Yo me muero Yo no sirvo para nada Fuera de los caminos Del Señor Yo no sirvo para nada Si no le sirvo al Señor Yo puedo ser muy Muy capaz Muy inteligente Tener muchas cosas Hacer grandes logros Pero si yo no vivo Para el propósito Por el cual Dios Me redimió a mí Yo estoy perdiendo el tiempo Estoy perdiendo los momentos Pero yo me hago poseedor De esos momentos Que pueden ser pequeños Pero provocan Una gran reacción De aquí en adelante Señor Voy a ser un mejor esposo Voy a ser mejor padre Voy a ser Quiero ser mejor en lo que hago Quiero aprovechar más En lo que hago Cada momento Que Dios nos dé la oportunidad De hablar en los micrófonos De la radio Quiero aprovechar ese momento Porque ese momento Tiene eternidad Ese momento puede producir cambios Ese momento Que yo puedo Tenerlo De una forma Ligera Desaprovechándolo Pero yo digo No, no Ese momento Puede ser poderoso Para cambiar Para transformar Para provocar Kairos En mi vida Y en la vida De las personas Que tengo a mi alrededor ¿Te das cuenta De lo que está diciendo Pablo Hermanos aquí? No es tan básico ¿Verdad? No es tan básico La vida muy corta Chicos Vamos a aprovecharla Para Dios Dejado Desmriagado Del vino De las cosas De este mundo Y de las tonterías De este mundo Y ser lleno Del espíritu Para que podamos Entonces vivir La vida intensamente En Dios Aprovecha el momento En la oración Ora más Pero ora mejor Ora más Pero ora mejor Aprovecha el momento Con la palabra Dedícale tiempo A la palabra Si no tienes tiempo Estás perdiendo el tiempo Si no tienes tiempo Para la palabra Estás corriendo De acá para allá No paras en todo el día Pero los estás desaprovechando Hermano No tiene sentido Aprovecha El momento Estando con tu familia Hubo un tiempo En mi vida Que estaba tan preocupado Por el ministerio Que despreocupé A mi familia A mi mujer La tenía Celosa de la iglesia Le dedicaba más tiempo A las ovejas Que a ella Le dedicaba más tiempo Y más atención Y más corazón A lo demás Que a mi casa Que a mi familia Y de repente Mis hijas tenían ocho años Y le pregunté Oye tú ¿Cuántos años tienes? Ocho papá Ocho años ¿Tú tienes ocho años? Y tu hermana también Y claro Eso más mellizas Hasta acá Eso era un chiste Para que te Para que te animen Y yo dije Guau Ocho años He vivido en una burbuja He vivido en una En una He tenido tantas cosas En mi cabeza Y he tenido tantas Tantas cosas importantes Aparentemente en mi vida Que no he tenido tiempo De aprovecharlo Como hubiera querido Con mis hijas Con mi esposa Me iba de vacaciones Y me molestaba todo Porque yo sentía Que estaba perdiendo el tiempo Cuando estaba de vacaciones Estaba en mi casa Y sentía Que yo debería Debería estar Ahí En el despacho Estudiando la Biblia Orando Y papá Vamos a ver la tele La tele Del diablo Desenchufaba la tele Algunos momentos Hemos desconectado La tele Dos o tres meses Hermanos Que lo recomiendo Eso es buenísimo Es buenísimo Para la familia Apagar la tele Desconectarla De vez en cuando Es buenísimo Porque de repente Te pones a jugar Con la familia Y hacer cosas Que no hacías Pero Ahora Nosotros Tenemos tiempo Para ver una peli Y comer palomitas Y hermanos Yo estoy deseando Que llegue ese momento Con mi familia Y esos momentos Son momentos Poderosos Porque Yo Yo no estoy Viendo una película Sino yo estoy Estoy aquí con mis hijas Con mi familia Con mi esposa Que bueno Aleluya Que alegría Que bendición Tengo una familia Y estoy disfrutando Ese momento Y estoy valorando Y aprovechando Bien Ese tiempo Con ellos Poniendo mi corazón En ellos Valorándolas Y Intentando Madurar Como esposo Como padre Como persona Aprovecha los tiempos Con tu familia Y la que tiene al lado Aprovecha Los tiempos Con tu familia Aprovecha los tiempos Con tus hijos Porque se van a hacer Porque se van a hacer Grandes Van a volar Aprovecha el tiempo Cuando vayas Por la calle Mira hermano Aprovecha el momento El momento Estemos despiertos En el espíritu Cuando vayamos Por la calle No estemos Metidos para adentro Sino que Vayamos Conscientes De que hay un mundo Alrededor Y ver Donde podemos Sembrar Y ver Donde podemos Ayudar Dar una palabra Orar por alguien Bendecir a alguien Y estemos Aprovechando Cada momento Cuando vayas A echar gasoil Cuando vayas Al supermercado Cuando vayas A cualquier sitio Cuando vayas A comprar tabaco Al estanco No Otra vez hermano Para que te Para que te despiertes Un poco Cada cosa Que hagamos Hagámosla Comprando Haciéndonos Poseedores Del tiempo Siendo conscientes Del mundo Que tenemos alrededor Amén hermanos Aprovecha el momento Estando con alguien Que te hable De la eternidad De tener buenas Conversaciones A veces hablamos Con gente hermanos Que nos calienta En la cabeza De una forma Y no sé qué No sé cuánto Y el Juaco Y no sé qué Y el Julano Ese Y no sé cuánto Que aquí para allá Y yo me pongo a hablar Digo ¿Qué están diciendo? Me pongo a escuchar ¿Qué están diciendo? ¿Qué sentido tiene La conversación Que está Cuando yo estoy Con Mis pastores Cuando yo estoy Con hermanos En Cristo Con siervos De Dios Gente Del Espíritu Yo me gozo Hermanos Me gozo Cuando me hablan De las revelaciones Que Dios le da Cuando Me hablan De su intimidad Con Dios De los sueños Que tienen Estoy aquí Con el siervo De Benjamín Y él me habla De las cosas Que le pasa a él Y yo por dentro Yo también quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Y él me habla De los sueños Y digo Quiero dormirme Señor Dame sueños También como a él Quiero aprovechar Aún el sueño Señor Quiero aprovecharlo Para que tú me hables Para que tú me ministres Para que tú me Me instruyas Porque él da a su amado Aún mientras duerme Aún los momentos De sueños Que aparentemente son Que no tienen No tienen Un sentido Aunque tienen mucho sentido Pero aún ese sueño Señor Yo quiero Que tú me Me ministres Me ayudes Me impartas Me edifiques En mi espíritu Aprovecha el momento Teniendo buenas relaciones Relaciones con gente Que no sea una criticona Que no sea Que no estéis Todo el día Hablando de uno Y de otro Que no estéis Quitándole el pellejo A medio mundo Que no estéis O que no estemos Hermanos Porque aquí Aquí todos Tenemos ese pecado Si no Relacionémonos con gente Que realmente Nos pueda edificar Pon tu corazón En Dios Y él te llevará A vivir esos momentos Que van a provocar Una reacción nuclear En nuestra vida Aleluya Así que de aquí en adelante Hermanos Tienes poco tiempo Y hay muchas cosas Que Dios quiere hacer contigo Y quiere hacer a través de ti Así que no lo pierdas No lo pierdas Aprovechemos el tiempo Porque los días son malos Amén Aleluya Yo te doy gracias Señor Gracias por El corazón de la iglesia Que ha estado abierto Señor En este tiempo Que ha estado receptivo En este tiempo Ahora yo oro Señor Como ha hablado a Pablo Oro Señor Para que los ojos De nuestro entendimiento El del mío primero Se han abierto Señor Y yo pueda entender Podamos entender Con todos los santos Que es lo que tú nos has concedido A cada uno de nosotros Vivimos en días Señor malos Como los días de Noé Vivimos en días malos Como en los días De De Moisés Los días Del ser humano Aún poco después Del diluvio Cuando Dios Acabó con toda la raza humana No tardó mucho La humanidad En volver a corromperse Apareció un inrod Y comenzó a edificar La torre De Babel Y de ahí en adelante El hombre se ha ido Torciendo Torciendo Y torciendo Más y más Hasta que llegamos A nuestros días Donde los días Realmente son malos Señor por favor Al leer la escritura Señor Aplícanos Padre Las La mentalidad Del espíritu Las gafas correctas Que nos pongamos Las gafas Con el aumento Del espíritu Para ver Hay gafas de cerca Hay gafas de lejos Pero también hay gafas Del espíritu Y el médico divino El oftalmólogo divino Cristo Jesús Hoy nos las Receta Para que cada día Nos pongamos Esa gafas Para ver mejor Lo que tenemos Alrededor Hay un mundo espiritual Hay una lucha espiritual Por nuestra vida Por nuestra alma Por el propósito De Dios Para nosotros Y nuestra casa Hay una batalla Que está Está ahí Feroz Están los espíritus Demoníacos Que quieren Distorsionar La verdad Sacarnos Del propósito De Dios Plantearnos Filosofías De vida Planteamientos O directamente Sin esconderse Nos llevan A vicios Y ataduras Pero también Está el reino De Dios Con sus ángeles Está peleando Por nosotros Y porque no nos Desviemos Son espíritus Ministradores A favor de los Queremos heredar La salvación Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío Te pido Señor Que tenga misericordia De nosotros Porque el tiempo Es corto Y el hombre Lo pierde Señor Con mucha facilidad Este mundo Está diseñado Para Para De alguna manera Estar somnolientes Estar ahí Como con un somnífero Y pasan los días Y no nos damos cuenta De lo que tenemos Alrededor Estamos embriagados Pero Señor Abre los ojos Ahora Padre Abre los ojos Señor Que este mensaje Sea un Un momento Una Una bomba Señor Que caiga En nuestro espíritu Y que nos haga Reaccionar Un momento Señor Que hemos hecho bien En todo este Cronos nuestro Hemos hecho bien En invertir el Cronos En venir a este lugar Aunque sea semana Tras semana Y aunque muchas veces No pase nada Pero en un momento Puede suceder Una explosión Tu espíritu Y que cambie tu vida Cambie tu entorno Para siempre Y provoque una reacción Y ahora Señor Hazlo tú Dios mío Hazlo tú Señor Hazlo tú Señor Tomamos el consejo Tomamos el consejo De la palabra de Dios Del espíritu de Dios Tomamos ese consejo Que viene con seriedad Que viene con santidad Que viene con solemnidad Y decidimos hoy Señor Delante de ti Delante de los ángeles Y delante de esta asamblea Decidimos Padre Que de aquí en adelante El tiempo que nos queda de vida Lo vamos a aprovechar Lo vamos a aprovechar Vamos a contar Nuestros días De tal manera Que traigamos a nuestro corazón Sabiduría Que seamos sabios Y no necios Redimiendo el tiempo Redimiendo el tiempo Dándole valor Al tiempo Gracias Señor Gracias Gracias por esta congregación Gracias por la congregación Señor que nos ve A través de radio Y televisión vida Que este mensaje Señor Nos sacuda Nos ayude Nos cambie la perspectiva Y que de aquí en adelante Cada uno de nosotros Señor Seamos como Provocadores de Kairos Generadores de Kairos Cuando vayamos en el coche Aprovechemos para Estar con el Señor Cuando estemos Ahí en casa Aprovechemos el tiempo en casa Cuando estemos en el trabajo Aprovechemos el tiempo en el trabajo Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo le dé sentido A nuestro tiempo Y Él nos revele Las cosas que Que tenemos que hacer Las palabras que hemos de hablar Que Dios Unja y le dé Sentido y poder A nuestros momentos A nuestros átomos Aunque sean imperceptibles Para el ojo humano Pueden provocar una reacción Poderosa en nuestra vida En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias por la iglesia Padre Ahora Dios mío Recibe la gloria Recibe la honra Recibe este aplauso Señor En el nombre de Jesús Amén A los pies del Dios de amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar ¡Gracias!